Bienvenidos a Saber Programas Imagen, soy Ana y en este tutorial vamos a ver rápidamente cómo funcionan las capas en Adobe Illustrator. Para poder utilizar las capas tendremos que ir al menú Ventana para poder desplegar el panel de capas. En este caso tenemos tres capas creadas, dentro de las cuales tenemos diferentes elementos. A la izquierda de cada elemento y de cada capa tendremos un ojo que nos permitirá ocultar o mostrar esos elementos. Si pulsamos en el ojo de una de las capas lo que haremos será ocultar todos los elementos de esa capa. Además a la derecha de estos ojos tendremos un hueco que nos permitirá hacer clic y nos aparecerá un candado, de tal forma que estos elementos quedarán bloqueados y no los podremos seleccionar ni mover. Igual que con la visibilidad podremos bloquear varios elementos o directamente bloquear una capa entera. Además si hacemos doble clic sobre el nombre de una de las capas podremos cambiarle el nombre y lo mismo ocurrirá con los elementos dentro de las capas. Si hacemos doble clic sobre uno de los nombres podremos renombrarlo. Además como veis tenemos tres capas con tres colores diferentes. Este color de cada capa será el color en el que se seleccione cada uno de los objetos. Los objetos dentro de la capa azul se seleccionarán en color azul, los de la capa roja se seleccionarán en rojo y los de la capa verde se seleccionarán en color verde. Estos colores los podemos cambiar sin ningún problema haciendo doble clic al lado del nombre de la capa en el espacio que está en blanco, desde donde también podremos cambiar el nombre y el color de los elementos de la capa. Si volvemos a plegar y desplegar este grupo nos cambiará el color de selección de todos los elementos. Además podremos crear capas fácilmente pulsando en el más para crear tantas capas como queramos. Para eliminarlas las tendremos que seleccionar y pulsar en el cubo de basura. También podremos mover elementos de unas capas a otras seleccionándolos y arrastrándolos hasta el interior de una de las capas. Y podremos cambiar el orden de las capas fácilmente de igual forma arrastrando la capa hasta la posición que queramos. Y de igual forma dentro de una misma capa podremos cambiar el orden de los elementos arrastrándolos y cambiándolos de posición. Además como veis al seleccionar los diferentes elementos nos aparecen unos cuadrados al lado del elemento que tenemos seleccionado y de la capa en la que se encuentra ese elemento. De tal forma que el cuadrado grande nos indicará el elemento que tenemos seleccionado en ese momento y el cuadrado pequeño nos indicará la capa o sub capa donde está ese elemento que tenemos seleccionado. Pulsando en esta zona donde aparecen los recuadros podremos ir seleccionando los diferentes elementos de nuestra composición. Por ejemplo en este caso lo que tenemos son diferentes grupos de tal forma que si desplegamos uno de ellos vemos que tenemos un número y un rectángulo. Utilizando la herramienta de selección únicamente podemos seleccionar el grupo en conjunto pero no podremos seleccionar los elementos por separado. Sin embargo desde el panel de capas podremos seleccionar cada uno de los elementos que componen ese grupo de forma individual y moverlos sin necesidad de desagruparlos. Pero además si pulsamos sobre el cuadrado de la capa que contiene más elementos automáticamente nos seleccionará todos los elementos que contiene esa capa. Incluso aquellos que están bloqueados de tal forma que si por ejemplo bloqueamos el número uno de esta capa si seleccionamos desde el cuadrado derecho de la capa nos seleccionará todos los elementos y podremos moverlos a pesar de estar bloqueados. Ya que utilizando la herramienta de mover no podríamos seleccionar este elemento directamente en el lienzo ya que está bloqueado. Si quieres conocer más en detalle cómo funcionan las capas en Adobe Illustrator te dejo por aquí un tutorial donde profundizamos en su funcionamiento y manejo. Recuerda darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte las novedades. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!